Música ¿Se imaginan lo que sería vivir en pleno siglo XVII? Nosotros hoy lo comprobamos, es que estamos aquí en Olivares, Sevilla, tierra del Conde Duque donde se está celebrando la séptima edición de un mercado barroco un mercado muy completo donde pueden adquirir desde bisutería hasta chacinas, infusiones o artículos de regalos nos metemos en sus calles y lo comprobamos Música Bueno, nos encontramos con Ana María Candea, ella es la colaboradora del mercado que nos va a contar un poco cómo funciona todo este entramado El orígeno del mercado barroco surge con motivo cultural Se pretende que sea una fiesta cultural para conocer el patrimonio histórico-artístico de Olivares y conocer un poquito de la historia de lo que es el pueblo Se supone que el mercado está ambientado en la época, ¿no? ¿En qué época exactamente? En el siglo XVII, justo cuando el Conde Duque de Olivares era válido el rey Felipe IV Son artesanos, se realizan todos los trabajos que ellos traen, están realizados, hechos a mano, artesanalmente que ya va quedando muy poco en la actualidad Todo se realiza a través de la industria y ellos todavía consiguen hacer sus trabajos manualmente Hola, buenas tardes ¿Qué es lo que vendéis? Pues mira, vendemos los productos que realizamos nosotros, los diseñamos y los tallamos Es todo cristal, ¿verdad? Es todo cristal ¿Y un cristal bueno de Bohemia, podemos decir? Podemos decir, el cristal de Bohemia, por ejemplo, esto el diseño que tiene es nuestro y está realizado en el taller todo esto que se ve aquí desde la base del cáliz hasta arriba está tallado O sea, todo es artesanía vuestra, ¿no? Sí Desde la fundición del vidrio... La fundición, porque nosotros compramos el cristal hecho ya, por eso algunos son de Bohemia y lo que nosotros hacemos, si enfocas el cuadro, está allí expresado en esa fundición Se puede decir que la técnica es tallado con las ruedas ¿Y de venta cómo vais? ¿Bien? Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar en este lugar porque ha habido una respuesta muy interesante Se ha valorado mucho nuestro trabajo También os patrocináis por otros mercados, ¿no? Supongo Sí, hacemos otros mercados medievales en otros sitios Sí, la verdad es que... Vale, pues muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Encantado Hasta luego Hasta luego Hasta luego Al principio, solamente los vecinos de Olivares colaboraban en este quehacernos se vestían, pero cada vez son más los visitantes de otros pueblos cercanos de las Arafes O también se acercan desde la provincia y desde Sevilla que vienen a visitarnos cada año Son más los visitantes y también que nos acompañan con su traje de Evo Y hasta un stand de marisco tenemos aquí Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué hay? ¿Cómo va la venta? Oye, yo caerá Sí, ¿no? Si caerá, viene mucho... mucha gente de todos lados y esto es lo más grande del mundo Quiero ser regañada Quiero ser regañada Quiero ser regañada Es uno público de cangrejos Al euro A euro cada cangrejo, ¿no? Al euro cada cangrejo Todo de calidad Todo recién cocido Es un requisito que todos los dependientes deben de ir vestidos con trajes de época, ¿no? Exactamente, todos tienen que ir vestidos con productos de época Y todo el mundo vengarán Lo mismo que están en todas las casas, en todas las casas de flamencas En nuestro pueblo se encuentra en cada casa un traje barroco ¡Está el barroco Dolinade! Muy bien bailado, ¿eh? Venga, hasta luego, adiós Hola Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Yo de Argelia ¿Y desde Argelia hasta Sevilla? ¿Llegas aquí para...? Sevilla, Andalucía, ¿no? No sé, cerquita ¿Sevilla, Andalucía? ¿Pero para qué? ¿Qué nos traes? Muchas cosas A ver, ¿como qué? ¿Puedes mostrarnos algo? Ah... Para ejemplo, caligrafía árabe ¿En qué consiste tu stand? Las cosas... Caligrafía árabe Para ejemplo, nombres de personas Me pone... Yo me voy a llamar uno, ¿vale? El nombre, sí Dime el nombre Rocío Escribemos de la derecha a la izquierda Todo en árabe, ¿verdad? Sí, árabe clásico ¿Qué tipo de tintas es esta? Tinta china Tinta china Esa es primero las consonantes Y luego... Y luego... Y luego las vocales Y luego los puertitos son las vocales Y siempre de la derecha aquí Y la fecha de hoy... 10... 5... 2009... ¿Puedes enseñar la cámara? A ver que lo veamos Muy bonito, ¿eh? Sí ¿Y cuánto cuesta esto? 1,50€ A un precio muy barato, ¿no? ¡Patrick! Bueno, para... La gente que disfruta No con su nombre Padre En árabe Pues muy bien Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias Venga, un saludo, un saludo Un saludo Hasta luego Un saludo